La conversación donde el grupo de chicas lesbianas, también hay homosexuales, muchachito 16, 17, dice Nosotras las sacamos del clóset y eso, y hablamos con la mamá, eso fue ayer, aquí dicen las amigas Se están lambiendo ahí como si fuera Se pusieron un anillo Se pusieron un anillo Eso no subió la... Sí La hoy oxisa Subió para qué? Para ya decirle a su padre que su hija era lesbiana Bueno mi gente, aquí en este video les voy a presentar todo lo que está pasando con el caso de Janely Pero primero te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta a este nuevo video Y lo compartas por todas las redes sociales para que más personas se enteren de lo que está pasando Comencemos con el video El pedazo de sangre que tiene en las uñas no es de la mata porque la mata solamente tiene herida, una herida en la mano y otra acá Es muy lamentable lo que está pasando en la República Dominicana acerca del caso de Janely Ramón Tolentino se puso los pantalones bien puestos en el programa de esto no es radio y reveló toda la verdad Ramón Tolentino dice que tienen que haber más implicado acerca de este caso Incluso mencionó a una muchacha que también está implicada Les voy a presentar todos los detalles para que ustedes se enteren de lo que está pasando También Ramón Tolentino mostró una imagen de Ami Hidalgo con la mano toda cortada Esa imagen se la tiraron cuando Ami Hidalgo se entregó a la fiscalía También Ramón Tolentino mostró varios audios de Janely que se lo envió a Ami Hidalgo diciendo que ya no quería nada con ella Y como Ramón Tolentino dice que hay más implicado acerca de este caso Ramón Tolentino le pide al Ministerio Público a que siga investigando acerca de este caso Porque si hay más implicado el Ministerio Público tiene que seguir investigando Ramón Tolentino le dice que tienen que buscar a la otra muchacha para que la interroguen Para que ella hable y diga toda la verdad Porque todo el mundazo sabe que Ami Hidalgo no cometió eso ella sola Hay más implicados en la muerte de Janely Hago el llamado al Ministerio Público que llame a la hermana Daniela solamente para investigación y para ser interrogada Cómo es posible que el celular no aparezca y el celular estaba conectado ayer Cómo es posible que el celular no aparezca y ella dejó de continuar, dejó de seguir a la otra Dicen las personas que participaron en ese hecho y ojalá sea aclarado Ahora le voy a presentar una nota de voz que Ramón Tolentino reveló en el programa de esto no es radio De Janely que se le envió a Ami Hidalgo Escuchemos esto mi gente para que ustedes vean lo que dice Janely Le escribí ahora, le puse tú estás aquí, bueno ahora no, ahorita A ver si responde y yo le voy a preguntar y jajay porque es que lo estamos preguntando ¿Te interesa verme o qué? Porque una gente que se pregunta tanto que cuando yo me voy, que si yo estoy aquí Que ella viene para costumbre porque hay plan de veces Desde que ya mis padres hablaron conmigo, lo que pueden lograr es que se burlen de ti O sea que ella dio otra versión A mí le dio otra versión a ella en verdad Porque ella no se puede mordar de mí, son garrones Ramón Tolentino también reveló en el programa de esto no es radio Que la joven Janely padecía de depresión Escuchen lo que dice aquí Según detacó Tolentino, a raíz de las informaciones recolectadas La misma se informó a su madre a los 13 años Que tenía otra preferencia sexual Asimismo expresó que la joven padecía de depresión Escuchen eso mi gente Ustedes saben que la depresión es muy fuerte Y la depresión puede llevar a la muerte a cualquier persona Tenía síntomas de depresión Mi niña varias veces se intentó quitar la vida Se intentó quitar la vida Y yo en ese proceso, yo la ayudaba Mi niña se metió hace casi 22 años Desde una tercera de aquí Yo pensaba que yo me iba a morir ahí Porque mi hija murió y Dios me la resucitó Nosotros no hay ningún perrito Nosotros no queremos justicia Que traiga todo el peso de la vida La ley del ritmo de los cielos Y que la persona que enfarte Que salga a la luz Porque eso no fue sola Esa obra de Dios ¿Qué usted cree además de ella que está involucrada en esto? Conocer hasta un amigo de la muchacha Puede ser un cómplice No puedo creer otra persona ¿Usted cree que haya sido por otra cosa? Que no haya sido senos o pasionales Que haya sido por envidia o otra cosa? Bueno, para lo que yo tengo entendido Mi niña Terminó la relación con esa obra Para estar tranquila con su nombre De amistad De una relación sentimental Sí Sentimental Ellas eran novias No eran tener una relación Es clave Porque los padres de la joven Que son cristianos Ella no quería que su padre Supiera nada Entonces mi niña Tenía una relación Para salir de esa vida Y estar tranquila Mi niña se le había cambiado mi rostro Mi niña había cambiado Mi niña salió de esa vida Que no era buena Parece que ya nos decidió Que mi niña Tuvo la fuerza de voluntad De salir de esa vida Me la llevó a la vida A mi princesa Mi única hija Que le quitó la vida A sus padres Están sufriendo Porque su hija va a parar Ellos no tienen vida Y yo Yo la tengo allí En el cementerio En el caída Yo toco Yo hablo Y digo No puedo pensar Es muy lamentable Lo que está pasando Con este caso Esperemos en Dios Y se haga justicia Para que este caso Se esclarezca Y los padres Puedan vivir feliz Ya que Este caso Es muy triste Y ha condenado La República Dominicana Y Ramón Tolentino Reveló Toda la verdad Ramón Tolentino Es un comunicador Demasiado duro De la República Dominicana Y hay que apoyarlos Son pocos como él Que hacen este tipo De investigaciones Esperemos en Dios Y el Ministerio Público Sigue investigando Y que busquen A las demás personas Que están involucradas En este caso Porque todos sabemos Que Ami Hidalgo No cometió ese hecho Ella sola Ahí tienen que haber Más personas involucradas Y tenemos que Presionar Al Ministerio Público Para que el Ministerio Público Siga investigando Acerca de este caso Miren los padres Como se encuentran Los padres se encuentran Muy tristes Por esta situación Y quieren que se haga justicia Y si nosotros Presionamos Al Ministerio Público Como lo está haciendo Ramón Tolentino Entonces Se va a hacer justicia Y van a aparecer Las demás personas involucradas Hasta aquí llegó este video Si te gustó Yo te invito A que te suscribas A mi canal Le des me gusta Y lo compartas Por todas las redes sociales Para que más personas Se enteren De lo que está pasando Con esta situación Nos vemos Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.